Estamos en el mes morado y uno de los dulces más tradicionales que se nos apetece a la mayoría de peruanos es el turrón. Hay que tener mucho cuidado en su consumo, si bien es agradable, los principales ingredientes son la harina, la chancaca, la manteca, el azúcar. El azúcar sobre todo muy perjudicial para las personas que padecen de diabetes. El consumo de manteca, esta manteca es una grasa saturada que va a generar con el tiempo, si no es que ya esta persona está con algún daño, de enfermedades cardiovasculares, de generar estas enfermedades. Hay que tener presente de que una pequeña cantidad, la mayoría de personas si podemos consumir más o menos sería esta cantidad que son 50 gramos, que equivale en realidad a comer como 4 panes con mantequilla. Si lo acompañamos con alguna bebida dulce, azucarada, en este caso una bebida gaseosa, esto puede duplicar las calorías. Tenemos otra pequeña cantidad que es 25 gramos, es una cantidad muy pequeña que por lo general no mucho solemos consumir. Esto equivale como a comer 2 panes con mantequilla. Si bien es cierto, no podemos dejar de consumir porque por ahí se nos apetece y sí o sí nos llama a consumirlo, podríamos sugerir una pequeña cantidad, más o menos 25 gramos, que son como 3 cucharadas, pero retirándole todo el dulce, todas las grajeas. Si a esto le vamos a acompañar alguna bebida de algún refresco, una limonada, un agua de manzana, algún refresco de maracuyá, de preferencia sin azúcar. Y esto va a ser menos contraproducente para la salud, va a tener definitivamente mucho menos calorías, esto equivaldría más o menos como a un pan, pan y medio. Lo que recomendamos en todo caso es el consumo con responsabilidad, porque recordemos que el exceso de todos los alimentos que tienen muchas calorías, muchas grasas, muchos azúcares, va a ser siempre perjudicial para la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!